Muy buenas, en el capítulo anterior Tommy se cuela en una antigua prisión para poder matar al candidato a gobernador Talbur, que quiere acabar con el crimen organizado. Continúo con el capítulo 22 de Mafia Definities Edition titulado Solo para relajarse. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Solo para relajarse. 1938. Excelente. Es genial jefe. Y es solo el aperitivo. Tengo todo un cargamento de cameruns. Que las aduanas incautaron. Y os toca a vosotros recogerlos. ¿Nos manda a robar puros? ¿Algún problema? Los clientes de nuestros clubs pagarán un general por puros de esta calidad. Me parece... no sé... poca cosa. Sabía que eras de los listos, Tom. No se te escapa una. Lo suyo es que sea poca cosa. Hay que guardar las apariencias. Son la tapadera de un cargamento de diamantes. Han escondido la mercancía en algunas cajas. Los federales no las encuentran. ¿Vamos a robar a los federales? No te preocupes. Ya he tratado los pormenores con Sam. Él te contará. Bien. Tengo una reunión con el alcalde, su club favorito. Repasad juntos el plan. Pero quiero esos puros antes de que alguien le eche el guante al auténtico premio. ¿Vale? Sí, jefe. Genial. Y no os lo bebáis todo en mi ausencia. ¿Tú lo sabías? El jefe y yo trazamos el plan. Anoche. No te voy a decir que sea una genialidad, pero no nos matarán. O eso espero. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos a un infiltrado? No. Estamos solos en esto. Y va a ser duro. Los puros están metidos en cajas. En el puerto. Joder. Ese lugar estará lleno de guardias. Sí. No podemos entrar sin más. Seremos sutiles. Vamos a robar un camión de aduanas para colarnos. Oh, Dios. ¿Liquidaremos al pobre camionero? No. Lo asustaremos. Con que tengamos sus papeles bastará. Eso. No vamos a complicarnos dejando un cadáver. Vamos. A ver si encontramos un camión de aduanas junto a los muelles. ¿Estás bien, Tom? Sí. Tan solo intento encajar las piezas. ¿Qué hay que encajar? Si el jefe nos encarga algo, lo hacemos. Es que nos estamos arriesgando demasiado. Incluso para unos diamantes. Como nos trinquen, nos caerá una buena. Procuremos que no nos pillen. ¿Vale? Sí. Estoy listo para el trabajito del puerto. Si alguno necesita algún arma en concreto, que vaya a ver a Vinnie. Lo que necesito es un buen trago. Por el amor de Dios, Polly. Mantente sobrio por una noche. No sé qué armas tengo. Esta noche será peligroso, Tom. Coge lo que haga falta. Tengo un revólver y... Y no tengo un arma larga. Sí. No tengo ningún cóctel, Morotov. Y tampoco granada. Pero aquí no hay. ¿Recuerdas cuando te pillaron extorsionando y zurrando a gamberros de poca monta? Parece que fue hace mucho, ¿eh? El trabajo nunca cambia, Vinnie. Tanto da un cadáver que otro. Bah, disfruta. Tengo que ser un pez gordo. Y ambos lo somos. Esto es un sueño, Tom. Ya no puede ir a mejor. Señor, no lo olvides. Venga, en marcha. Relájate. Me pone nervioso verte jugar con el arma. Perdón. Es que tengo mucho en qué pensar. ¿Ah, sí? Creía que pensar no era lo tuyo. Reíros, capullos. Vosotros y el Don. Creéis que no tengo planes. Pero los tengo... Grandes planes. ¿Sí? Suéltalo. ¿En qué andas metido? Pensaba saltar un local de ahorros y préstamos. ¿Atracar un banco? Sí. Llevo meses examinando el lugar. Lo tengo controlado. Necesito a alguien de confianza que me cubra las espaldas. Atracar bancos no es lo nuestro. Robaremos a los putos federales. ¿Cuál es la diferencia? Salieri es la diferencia, gilipollas. Una cosa es que nos mande a virlar puros y otra que apruebe el atraco a un banco. Pues no se lo contamos. ¿Actuar al margen del don? No. Claro que no. Tras el golpe, le daremos una parte. Estará Katrina, seguro. Pero el cabreo se le pasará con la pasta. No sé, Poli. Pues yo sí lo sé. Haz lo que quieras. Yo no diré nada. Eso os lo debo. Pero con Salieri, si descubre tus trapicheos, acabarás acompañando a Morelo. No hay botín que justifique eso. Tienes razón, Poli. Plantéaselo al don u olvídalo. Sí. Solo soñaba. Espabila. Es aquí. Tom, coge el coche. Busca un camión de aduanas y ve al depósito. Nosotros iremos a por el equipo. Cierto. ¿Te ha quedado claro? Sí. Como el agua. Eso es lo que me preocupa. Deja de dar la tabarra. Estoy bien. Encuentra y roba un camión del depósito de aduanas. Inspecciona el works quarter. ¿Dónde está eso? Ah, es toda esta zona. O sea, que tengo que dar vueltas por aquí hasta que encuentre un camión de aduanas. Es ahí. Ahí está. No se puede romper. Ah, sí. Lo rompió. No ha sonado a cristales rotos. No. Hola. Sí. Necesitamos ayuda urgente. Informen de un coche robado en works quarter. Llamando a todas las unidades. Búsquenlo. Ahí tengo un coche de policía detrás. Tengo que esperar a que desaparezca. Ya. Y patrullando. Ya lo atraparemos. Y ahora vuelvo otra vez al camino. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo que hay, tío. Además, solo cabemos dos en la cabina. Puedes ir atrás. Y agacha la cabeza o todo se irá al garete. Ahórratelo. Sé cuando tengo que agacharme. Eso le dirás a todas. Cuidado, cuidado. Es para hoy. Ya, vale. Madre mía. ¿Estás cómodo ahí atrás, Tom? ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué hacemos cuando lleguemos al depósito? No sé. Buscamos cajas que vengan de Camerún o algo. De donde sean los puros. ¿Sabes lo grande que es ese sitio? Tranquilo. A estas horas no habrá nadie. Lo tendremos para nosotros solos. ¿Tienes los papeles? Ah, mierda. Sí. Eh, Pete. ¿Tienes los papeles? Písale más. ¿Qué os digo eso? ¿El qué? ¿Qué? Ahí los llevas. Bien, adelante. Hay ajetreo esta noche. Igual no encuentran sitio. ¿Oyes eso? Esto estará hasta los topes. No pasa nada. Solo hay que pensarlo a mí. Eso es lo que peor se me da, Sam. Y lo sabes. ¿Y ahora qué? ¿Qué horas son estas, señores? Tenemos que revisar estos cargamentos antes de que amanezca. Sí. Es que no encontrábamos los papeles, pero ya han aparecido. Dinos qué hacemos. Somos nuevos. Todos aquí. Solo unos pocos sabemos a qué hora hay que fichar. Acompáñadme. Gracias. Vale, Tom. Parece que te quedas solo. Entra en el almacén y busca la caja de puros con los diamantes. Vale. Aquí guardan registros de todo, así que busca unos archivos. Serían de unos puros de Camerún que llegaron en un barco llamado La Bohemia. Atraco el jueves 23. ¿Tienes? Sí. Que no te vean y que no te cojan. Búscanos cuando acabes. Busca cómo entrar en el depósito. Solo unas horas más y podré irme a casa. Entra en el edificio de importaciones. ¿Lo disparo? Haciendo horas extra. Darán la alarma. Por eso te pagan en propósito. No te quites. Aunque lo supiera, no te lo diría. Los de Washington se deben de que aquí se culminan. Ah, no puedo ir por ahí. Me va a ver. Viene para acá. Me va a ver. Lo he encontrado, ¿verdad? Creo que tenemos compañía. Por ahí no. Los federales los tienen hoy haciendo horas extra. Decir que es una aguja en un pajar es quedarse corto. Presta atención a lo que esté fuera de lugar. Estas cajas no las despachamos ni de coña. Ni en una semana. Vamos. Por eso te pagan en proporción. No te quejes. ¡Lo encontré! ¡Ah! ¿Qué hago con ese? No sé si... Noquearlo y guardar... Y guardar el cuerpo. O eso tampoco se puede hacer. Los federales los tienen hoy haciendo horas extra. No. ¿Por qué iba a hacer caso a un tipo así? ¿Huh? ¡No! Y al fondo hay otro ¿Cómo ibas a ver que eras un... No, me ven Me ven Me ha dado la alarma Y este que está de espalda No sé si se dará la vuelta Si se da la vuelta No sé si se dará la vuelta No sé si se dará la vuelta Nota de búsqueda de la aduana He cogido una caja del almacén He tenido una corazonada Puede que lo que estamos buscando Este escondido entre los puros de Camerún Te confiscamos de la bohemia Cuando venga Ve al almacén y registra el resto de las cajas Nos vemos por la mañana Buena suerte Creo que esto es el bohemia Porque es un barco Me servirá Las cajas están En el almacén Eso es otro Señores, démonos prisa Cuando acabemos con las cajas pequeñas Nos ponemos con las grandes de la sala contigua No, pero no se va a perder Pero no se va a perder No se va a perder Ya lo habremos desahidado No se va a perder No estoy ponido Se va a perder No se va a perder No se va a perder Esto no me vale de nada El bohemia Cigarrillo En el D2 D2 Sector D2 Sector D2 Esto no me dará la información porque ya la tengo Mira que Esto es un periódico Periódico del 30 de septiembre de 1938 Se aceptan las exigencias de los nazis en Múnich Ayer en un acuerdo celebrado en Múnich se concedió a Adolf Hitler, Führer de Alemania, el derecho de anexión de los sudetes de Checoslovaquia Los líderes italianos, británicos y franceses firmaron el acuerdo, por el cual se espera que la ocupación se complete en los próximos 10 días El primer ministro británico, Neville Chamberlain, ha descrito el acuerdo como paz en los tiempos que corren Ningún representante del gobierno checoslovaco ha asistido y era de esperar que el acuerdo se realizara a expensas de la nación ¿Se puede salir? Sí, creo que se puede salir por aquí Pero estos me van a ver Sí, estos me van a ver ¡Ladiñados! ¡Oh! Los que salen en el mapa con puntos rojos no llevan armas Y que esos no van a hacer sonar la alarma Sin embargo, los que salen con el triángulo ¡Joder! Esto es enorme Ya Los que salen con el triángulo Esto Esto que salen con el triángulo Esto sí dará la alarma En cuanto me vean Dispararán Esto ya lo sabíamos Un barco El Bohemia Puros y tabaco Motivo del embarco Sospecha del capitán del puerto Mercancía sin declarar Me servirá Hay dos Hay tres A ver si lo pongo entre los pilares No lo ven No lo ven Estará bien Creo Bueno Por si acaso ¡Gracias! 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 Creo que pasa por aquí. Ah, no, hay que buscarla. Aquí no hay nada. Ni aquí. Venga, no me jodas. Aquí están. Ah, lo tengo. Regresa con Sam y Pauli. ¿Están aquí? Aquí está. Ya tenemos lo que queríamos. Somos la leche, chicos. Bien, lo cargamos y nos vamos. No va a ser tan fácil. Esa era la última. Marchando. No pienso ir atrás otra vez. Vale, eres mejor conductor. Pero no nos estampes contra algo. Mierda. ¿Oyes eso? Vale, Tom. Acelera. ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, Tom! Esto no es nada cómodo, ¿eh? ¡Por la puerta! Han entrado en el Depósito Federal de Aduanas. Los sospechosos han cogido un camión. ¡Bloquead todas las calles! ¡Todos los polis de la ciudad estarán al caer! Pues larguémonos cagando leche, Tom. Sal de la zona. ¡Oh! Podría haber... Podría haber salido por aquí. O no. O mejor entrar por aquí. Y luego por ahí. ¡Carretera cortada! ¡Busca otro camino! Si nos ven, se liará una buena. ¿Dónde está el camión? ¡Solicito más agentes! ¡Aquí vienen! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Carretera cortada! ¡Busca otro camino! ¡Si nos ven, se liará una buena! ¡Ah! ¡Ya nos han visto! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡No! ¡No se puede seguir! ¡No se puede seguir! ¡Ah! ¡Ah! Donde hay una barricada no se puede seguir. O sea, la idea es salir de aquí donde no haya barricada. Y aquí hay una, ¿qué hago? Ir por aquí Bueno, y por aquí No sé si voy a poder ir por ahí La gente no se aparta, ¿eh? Me van a pillar No pasa Ah, me pillan aquí dentro Me pillan Claro, es que vas a ciegas No sabes dónde habrá una barricada en donde habrá un control Intenta meter por un sitio Han entrado en el depósito federal de aduanas Los provechosos han cogido un camión Bloquead todas las calles Todos los polis de la ciudad estarán al caer Pues larguémonos Cagando leche esto Porque el camión está casi destruido ya Carretera cortada Busca Otro camino Si nos ven se liará una buena A ver Sé que por aquí no Y tampoco Está por aquí Otro control Evítalo Tomi Tomi Despega el camión Aquí vienen Ah, mierda Ha destruido ¿Y qué es lo que me destruyó el camión al principio? Ni siquiera salí del puerto Ya estaba el camión casi muerto Casi destrozado Vamos a poner los puros a buen recaudo Estad atentos La poli podría sorprendernos Han entrado en el depósito federal de aduanas Los sospechosos han cogido un camión Bloquead todas las calles Todos los polis de la ciudad estarán al caer Pues larguémonos Cagándole chesto Carretera cortada Busca otro camino Si nos ven se liará una buena Otro control Evítalo, Tomi Ese control me ve Si me meto por aquí Puedo atravesar Por aquí ¿Dónde está el camión? No necesito más la gente Por aquí Si me meto por aquí Es mal carretera y no hay ningún control, puedo salir. ¿Qué coño te metiste en el recinto? Íbamos a darnos por vencidos. Era un laberinto. Si encontré las cajas, fue de chiripa. La próxima vez que hagamos algo así, nos curramos el plan. Nos informamos mejor. ¿Currárnoslo? Si encontró los diamantes. Sí, pero la próxima vez... ¿De qué vas? Si lo repasamos juntos. ¿O decías que estos golpes son tu especialidad? Chicos, necesito concentrarme. Habrá que volver al almacén sin la poli pisándonos los talones. ¿No? Claro. Veremos los diamantes y el jefe estará contento. Eso es lo más importante. Con la de cajas que hemos movido, más vale que esos pedruscos sean tan grandes como el Ritz. ¿Qué largo el camino? Bueno, y este camión es un cacharro, ¿eh? Es un desastre. ¡Hala! ¿Por qué no veo? Ay, que no llega. ¡Hala! 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 Cuesta abajo mejor A ver si puedo frenar A ver, frena, frena, frena Eh, Bobby ¿Estás bien? Sí Sí, pero un par de cajas están hechas polvo ¿Tan mal están? Esta es la peor Mal asunto Como los puros se fastidian, el don se va a cabrear Joder, pero qué... Joder Esta es la peor Droga ¿Seguro? Sí, seguro ¿Y los diamantes? No hay Este es el auténtico botín No, 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 no El don dijo que eran diamantes Abre las cajas que quieras, no los vas a ver Nos hemos jugado el puto pellejo por esta mierda Eso parece Mejor te calmas, Polly Ya viene el don De esto ni una sola palabra al don Si quería que lo supiéramos, nos lo habría contado Nos ha engañado Ya, pero ahora no digamos ni muh, ¿vale? De acuerdo ¿Polly? Sí Cerraré la bocaza ¿Algún problema, chicos? Una de las cajas está dañada ¿En serio? Ah, bueno, no es muy grave Habremos perdido algún puro Pero el resto de la mercancía debería estar intacta Además, creo que no hay nada más duro que el diamante Bueno, mi verga, quizás Bravo, muchachos, bravo Os habéis ganado un extra más que merecido Descargamos las cajas en el almacén No, podéis largaros Estos idiotas se ocuparán del resto ¿Seguro? No me has oído Vale, jefe Entendido Sam, llévame hasta el bar Claro, jefe ¿Os acercamos? No, iremos en tren Vale Nos vemos Sam sí sabía lo de la droga Ya no puedo más, Tommy Si nos trincan con la heroína Nos pudrimos en la cárcel Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Lo que te conté ¿Lo del banco? Sí Me da igual lo que digas, Sam Voy a dar ese golpe ¿Cuánto sacaríamos? ¿Te apuntas? Solo pregunto Sabía que podía contar contigo ¿Qué banco es? El Gran Imperial Entre North Park y el centro Sí, he estado allí Hace tiempo Bueno, no habrá mucha seguridad Será fácil escapar Los cajeros no tienen pinta de dar problemas No puedo hacerlo solo Me lo pienso No venderé droga para el don Y menos si no voy a sacar bajada Discúlpeme Además Tengo dudas No quiero volver a pisar esa calle ¿Qué calle? De rodillas La pobre murió por el simple hecho de cruzarse con nosotros Escogí un mal momento y un mal lugar Fue mala suerte Pues es la única que nos acompaña Hazme caso, Tom Es el golpe perfecto Si no supiese que es nuestro billete de salida No te lo habría propuesto jamás Ya veremos Hasta que no lo conozca al detalle No te diré que sí Como me trinquen Sarah me deja Tienes bocas que alimentar Lo entiendo Piénsalo bien para las que saldrían ellas Ten cuidado Te adentras en un terreno pantanoso sin mapa Ya No sé lo que es tener una familia Y por eso quiero hacer esto ¿Quién se casaría Con un cuarentón cuyo patrimonio son sus antecedentes? Si lo logramos Si lo logramos Podría incluso retirarme ¿Quién sabe? La vida conyugal no es para ti, Polly Enseguida querrás volarte la tapa de los sesos del aburrimiento Dios Estoy listo para dar carpetazo Si nos tiramos seis meses Jugando a las cartas y a la bartola Lo normal es que me oxide Luego todo se va de madre y me toca espabilarme O soy hombre muerto Un día estoy luchando por no dormirme Mientras el don nos cuenta Una batallita de las suyas por enésima vez Y al siguiente Intento No cagarme mientras me disparan Más quemado no puedo estar ¿Quieres dar el gran golpe ahora? Son castillos en el aire Todo mafiosillo que se precie sueña con su último gran golpe Pero si lo conseguimos No sé Quizás me dé para abrir una pequeña pizzería o algo así Sé Pero si vamos a hacerlo Mejor esperar a que las aguas se calmen Amigo, ya estás a bordo Puede Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.